¡Vamos a fumigar! Mírame a mí. Yo trabajo con eso desde hace años. Yo no estoy enfermo, ¿no? Estás enfermando a mi gente. A mi hija, destruyendo mi tierra. Nosotros no usamos agrotóxicos. Están muy pesados, pero la cosa está cambiando. ¡Vamos al trabajo! Ustedes hagan política, Ana. Nosotros estamos en guerra. ¿Tenés miedo? No. No. ¡No! ¡Ven también! ¡Sí! ¡Génito! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando? Vómitos, eczema, diarrea... Si es eso, usted ya sabe lo que es. Ahora, si lo que tiene es insomnio, culpa... ¡Para! ¡Para! Yo no puedo hacer nada. Yo tampoco puedo hacer nada de esfuerzo. Ya no puedo hacer nada o de esfuerzo. No para que crudeiga cuando sea. ¡No lo que! mm, no. La verdad, es que hay trabajo Right syndrome y las opciones que me estábamos.